Bueno, y este es el último vídeo del año y de la edición de esta de anécdotas o historia de un periódico local que vamos a concluir aquí. Esto no quiere decir que no haya más vídeos. El próximo año va a seguir habiendo reportajes. Además, estamos casi de enhorabuena, llegando a mil suscriptores. Nos faltarán las 4.000 horas de visualización que conseguimos rebasar con lo de la caída del Vía Cruces de Jiménez de Jamuz. Aquel vídeo tiene doscientas y pico mil visualizaciones. Que me dijeron alguien de estos de Calumnia que algo queda desde este Calumnia. ¿Por qué haces el vídeo este? Y porque sabía que iba a tener un montón de visitas. Porque las caídas y estas cosas interesan mucho más que hablar de cosas serias. Bueno, pues feliz año nuevo. Feliz 2023. Hoy es el último día del año. Y quería ya terminar la historia. Igual se me ocurre luego alguna anécdota. Os hemos contado a lo largo de todo este año un montón de anécdotas. Y este lo hemos titulado el vídeo Simpa. Hacernos un Simpa. Bueno, pues lo quería hacer como noticia curiosa. Lo quería hacer como anécdota. Vamos a reírnos un poco para el fin de año y terminar el año echándonos risas. Sí, se han ido sin pagar de la bañeza hoy mucha, mucha, mucha gente. Bueno, soy autista y me toman por tonto y no soy nada personal como me han hecho creer. Yo soy muy buena persona y me fío de la buena de Dios. O sea, yo he ido a un montón de gente y me he fiado. Había un bar en el Valle del Jamuz al que le estuve mandando el periódico un año. Y os cuento, el periódico cuando se manda es lo comido por lo servido o incluso a veces ponemos de nuestro bolsillo dinero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que pagas al año de suscripción es lo que cuesta enviarte el periódico y el papel imprimirlo. O sea, gastos. Y si una semana tenemos que hacer un especial o una página más y nos cobra ya más sellos, correos, porque pasa de los 100 gramos, que nos ha pasado más de una vez, pues tengo que pagar yo la diferencia del sello, de la fracción al siguiente. Entonces, en la suscripción no ganamos nada, perdemos dinero. Y ha habido gente al principio, me fiaba de los bares y les cobraba a fin de año. Ahora ya cobramos por adelantado, pero al principio cobrabas a fin de año y más de un año se ha ido sin pagar. O sea, no es que solo le hagan simpas a los bares, sino que los bares a nosotros nos han dejado los 65 euros de la suscripción del periódico al año por deber. Y muchos bares, ¿eh? Bueno, había bares y negocios pequeños que querían leer el periódico y que al principio abrían con toda su buena intención, pero que claro, montar un negocio es difícil, es complicado y luego, pues al detrás de mes ves que las cosas no van bien o como esperabas y que estás perdiendo dinero porque montar un negocio... De hecho, yo cuando monté esto, con los medios más rudimentarios, un día os tendré que contar, no sé si os lo he contado, lo del ordenador y la impresora de inyección de tinta y que se hace luego el periódico, se pegaba las hojas con celo y se llevaba a fotocopiar. Pues estos fueron los principios. A pesar de lo cutre que empezamos haciendo el periódico, yo estuve mucho tiempo perdiendo dinero y no ganando. Porque hasta que amortizas la inversión en maquinaria, pues yo tuve que comprar un fax. He tenido que comprar ordenadores desde el Mac LC475, aquel ordenador que traje de la universidad. Luego he tenido dos imaco, aquellos que tenían forma de huevo, el color turquesa, verde turquesa y el color morado. Luego hubo uno blanco, también con forma de huevo. Luego tenemos uno ya pantalla plana. O sea, todo eso son mil y pico euros cada ordenador. Aunque solo sea un ordenador y una impresora, que ahora la impresora que tenemos son 24.000 euros, pues han llevado su tiempo de amortización. Tuve que pedir préstamos, hipotecarme. Entonces estás años y años no ganando dinero o ganando para amortizar la deuda. Yo tuve que pedir un préstamo ICO, me lo concedió Zapatero. Estoy muy contento con él por ese motivo. Otras cosas, discrepancia. Estoy contento con Aznar por lo que quitó la mil y estoy contento con... Bueno, cada presidente ha hecho cosas buenas y cosas malas. No vamos a entrar en política que estamos acabando. Os estaba diciendo que muchos negocios. Estuve cogiendo el otro día el taco de facturas, que me queda una copia. Y he encontrado bares desde... Es que no sé si decir nombre, pero sé no decirla. Pero bueno, están cerrados. O sea, bares de la bañeza que cuando fui a cobrarles, pues que habían cerrado el negocio porque les había ido mal y me encontré con la persona cerrada. Y todo el dinero este que puse yo lo palmaba. O sea, sí, porque si no le gano nada y es para compensar gastos. Y encima luego no me paga la gente pues la suscripción, pues palmo yo el dinero de mi bolsillo. O sea, que las cosas encima de irme medianamente bien o medianamente mal o lo justo para ir tirando. Si te deja, pues este te deja el anuncio de 50 euros a deber. El otro te deja 30, el otro te deja 65, que era lo que valía una suscripción antaño. Bueno, ahora vale 70, 75. O sea, te van dejando pequeñas, pequeñas deudas que si las sumamos todas para un autónomo es mucho dinero. Pero, así que, bueno, es gracioso que la gente que, joder, bueno, que se te marche del bar sin pagar una consumación de unos euros también. Yo creo que tendríamos que ser más justos y es el trabajo de todos. Yo, mira, que no soy de bares, no soy de beber y siempre el año de la pandemia y cuando lo de las mascarillas y nos saltaron por ahí, fui a todos los bares para ayudarles a resurgir. En uno me tomaba un mosto, en el otro un pincho de tortilla. Fui a todos los bares, que no soy yo de ir de bares ni de socializar porque soy Asperger, e intenté hacerles una pequeña consumición porque todo suma. O sea, se trata de ayudar a los demás y es algo que ha intentado hacer este periódico desde el principio. Luego yo me enteré que otros periódicos cobraban 300 euros por reportaje. Y, sin embargo, yo cuando un joven emprendedor, cuando Garci montó la empresa de electricidad, cuando el otro abrió el pequeño negocio en La Bañeza, Santi, el de ordenadores, etc. Yo iba por los negocios ayudando a la gente y les hacía un reportaje gratis y se lo subía a internet. ¿Para qué? Para ayudarles, para que el negocio les fuera bien porque yo sabía lo que me había costado a mí echarle a arrancar. Y, hombre, de algunos he recibido feedback y son anunciantes y clientes míos y otros, pues, no te voy a decir desprecio, pero hay gente para todo. Como ese bar o restaurante que se marcha sin pagar y te deja 65 euros de una suscripción de los periódicos de todo el año. 52 semanas o 50 semanas, bueno, 48, pero a uno y pico, a uno 20, a uno 50, pues ir sumando aquí. Encima, hacíamos descuento, te salía más barato suscribirte que comprarlo en... Y encima no te pagaban. Ibas por allí y te decían, ¡ay, es que me ha venido el repartidor de las bebidas y al acabo de pagar una factura y no tengo dinero! Y hubo un bar en la calle Storga y otro en la calle del teatro que me dejaron encima. Encima me reclamaban la publicidad. ¡Pónmela así! ¡Pónmela asá! ¡Pónmelo a todo color! ¡Pónmelo en tal página! Y luego me dejaron el anuncio pendiente y se marcharon a otra ciudad a trabajar y me quedé con cara de tonto, de pánfilo. Que, por cierto, un anuncio de una página de todo color son 475 euros solo de tóner. Si la gente dice, ¡uy! ¿Qué le cobras? ¿500 euros o 600 o 550? Si son 475 euros de gastos, fijaros lo que me queda. Hasta aquí el vídeo de hoy. En 2023 nos vemos. Seguiré yendo por los sitios, los lugares. Y cuando empiece a monetizar, cuando llegue a las 4.000 horas de visualización este canal, pues me animaré más si veo que me repercute, me dan beneficios que ponga YouTube publicidad y hay visualizaciones de los vídeos, iré más haciendo reportajes. Este canal tiene reportajes del Barrio del Polvorín tipo 4 de estos... No sé si era Callejeros o cómo se llamaba el programa de... Tiene reportajes de investigación tipo Colorea Sierra, la oleada de robos de la Bolorna es buenísimo. No te voy a decir para Pulitzer, pero, vamos, nadie hizo un vídeo como este. O sea, que luego que digan que soy un copia-pega, en fin. Eh, nada, hasta aquí. No me rollo más. ¡Feliz 2023! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.